Había una vez, una fiesta de cumpleaños triste, triste. Entonces, llegó el mago Albert y todo se hizo divertido. Encantó con su magia, marionetas, concursos, personajes de moda y hasta llegar a las payasitas chispitas. Desde entonces, todas las fiestas son patrísimas. Llámalos 33 44 91 14 o visítanos www.magoalbert.com.mx Regresamos, llegó el momento mágico. Hoy tenemos tenido un programa muy mágico, ¿te parece? Bastante mágico. Hemos tenido los mejores magos, los mejores cantantes como ustedes, que nos gustó mucho el musical. Platícanos un poquito cuándo sale ya el disco a la venta, el nuevo. El disco ya está, ya está hecho. Ya nada más sería como quien dice, ya tener el producto para sacarlo a la venta. Ok, ya para distribuirlo. Ya está terminadísimo. Ya falta poco, 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 para que estén listos, mis amigos, los fans, los fans que los siguen a Guapayasos. Aquí está su página para que los sigas. La página es Guapayasos MX. Así estamos en todas las redes sociales. Oye, pero ¿sabes qué? Dime. Seguimos, hay que seguir con más magia, ¿te parece? Me parece muy bien. Él viene directamente desde Las Vegas, Nevada. Son ustedes, el espectacular mago Memo. Memo Panduro, se llama Memo Panduro. Aplábanle fuerte. ¡Wow! Aplausos ¡Gracias! 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 Tienes que llamar a los teléfonos 33 34 81 40 o meterte en la página en Facebook que es Guapayazos y también a www.guapayazos.com Muy bien y si también quieres invitar a tu amigo el Magualver es 33 44 91 14, ojo eh, damos shows a toda la República Mexicana, puedes visitar la página magualver.com.mx o síguenos en Facebook, ¿sale? Igual que el Face de Diviértete, llegó el momento, miren muchachos, llegó el momento de presentarles un mini talento, un mini talento que llegó, así llegó, oigan me gustaría cantar en su programa, ¿se puede? ¿Y qué le dijimos? Como no con todo gusto, así que con ustedes viene... ¡Juan Manuel! ¡Cantando! ¡Aplábanos fuerte! ¡La ley del monte! ¡Aquí está! La ven la penca de un maguey, duro hombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados. Tu misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabara, dos corazones con una flecha. ¡Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras! ¡No estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro ilirio las pencas hablan! ¡Aplausos! La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste, aquella penca. Te imaginabas que si la veías, pa' ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que juraste, en nuestra noche. Y que a su modo él también podía, discriminarte, con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas, que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En Dios Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acustadito a tu vida Dulces de la Rosa te da la excusa perfecta Para saborear deliciosos momentos Con tu familia y amigos Chocolates, bombones, cacahuates, mazapanes Y una gran variedad de productos y sabores Dulces de la Rosa Más de 60 años endulzando A las familias mexicanas